Bien, protección personal. Todo trabajador en construcción civil, igualmente los ingenieros, tienen que estar debidamente protegidos. Ustedes saben que en general, en todas las construcciones, todo trabajador tiene su casco, su lente, su guante y su zapato. Entonces, cada elemento ofrece una protección. Bueno, el guante, lógicamente, para que no se dañe mi mano, de alguna manera me protege, digamos, de algún golpe, de lo que me pueda chancar. El casco también me protege. La mascarilla también, de repente, el polvo o gases, depende del tipo de trabajo. Y el zapato me protege de que no me chanque el dedo. Todos los zapatos en la punta tienen punta de acero. Punta de acero. Ese protege, prácticamente, de que no te chanquen el dedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!